La situación tan particular me ha llevado a pensar mucho en los temas de nuestra relación con la naturaleza, es lo que yo siento grandemente la falta, quizá vos no tanto por el hecho de estar rodeada de árboles y pájaros, pero para mí eso es realmente doloroso, doloroso no poder ver las plantas, yo tengo parques cerca, aquí solía ir a pasear por allí y después bueno, los nietos chicos que tenemos también nos obligaban a hacer picnics, así en la plaza nueva que hay sobre la calle Jujuy y también ir a Palermo, eso realmente me falta. Pero me trato de compensarlo con lecturas y meditaciones sobre el problema de la naturaleza. Sí, es un tema que aparece como recurrente en estos momentos de desasosiego para mucha gente, obviamente para todos nosotros, y en relación con la pandemia. Y yo pensaba que nos enfrenta también y nos ha enfrentado desde un principio con el problema de la naturaleza, de los animales. Viste que hay escenarios rarísimos, como por ejemplo los animales que van avanzando sobre sobre los espacios que supuestamente nos pertenecen. Yo el otro día, no hace mucho, me sorprendí porque encontré, estaba caminando por mi parque y de repente veo algo que digo, esto no es común, esto no es lo que yo estoy acostumbrada, caia, pájaros básicamente. ¿Y qué era? Una ardilla que yo no había visto antes. Gracias. 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 Gracias.